Hola amigos de Rock'n'Blog Bueno, aquí estamos tirándonos a la piscina para probar algo nuevo emitir en directo una entrevista con una banda nuestra intención es durante estos días ir buscando bandas que están intentando hacer su hueco en la escena musical y oye, ayudarlas en lo que podamos vamos a esperar un poquito mientras se va incorporando la gente a esta entrevista y esperamos que en unos momentos podamos hablar con con algunos de los miembros de la banda que va a participar hoy con nosotros en esta entrevista ¿vale? como os decía la idea es que cada martes, jueves y sábado a esta misma hora, a las siete y media de la tarde en dos horas menos en horario GMT y no sé qué hora en el Pacífico lo mejor es que lo miréis en nuestra web porque esto si no es un lío pues ir hablando un poquito de estas bandas y luego charlar con ellos de sus cosas bueno, hoy en principio como os decía bueno, estamos conectados 5 tampoco es un aluvión esto también es nuestra primera vez esperemos que poquito a poquito vaya entrando más gente hoy como os decía vamos a hablar de Calajan Calajan es un grupo de rock formado en el año 2004 son de San Sebastián de los Reyes de Madrid, España para los que estéis más allá y bueno hacen un rock en castellano con una influencia de música de los años 70, 80, 90 tiene un estilo propio muy definido y bueno la verdad es que ya llevan un tiempo peleando bastante en la carretera partiéndose el pecho en 800 salas ha participado en algunos festivales también compartiendo escenario con con bandas de alto nivel como Medina Zara incluso con Rosendo y tienen publicados algunos LPs y EPs también una recomendación que le echéis un ojo a su videoclip para el tema Perdedor que fue dirigido por Lusa Martínez y que forma parte de su disco Carne y Hueso un disco producido por Paco Salazar vale por aquí veo creo que ya tenemos por aquí a los chicos de Calajan así que si os parece voy a conectar con ellos si es que me sale vale esta es la primera vez si veis que se corta tener paciencia hola buenas hola muy buenas Luis verdad se me oye si se te oye muy bien pues nada gracias por invitarme invitarnos no hombre faltaría más aquí soy delante de una lección de cinco personas que están viendo esta entrevista en directo vale bueno luego se quedará el vídeo colgado y seguramente alguno más ente así que bueno cuéntanos cuéntanos sobre todo para empezar con como que sois Calajan cuantos como de donde bueno pues Calajan somos en primer lugar un grupo de amigos cierto que llevamos juntos un montón de años todo esto fue una conversación de a ver si un día nos juntamos a ver si tocamos unos temas a ver si nos estamos a pasarlo bien y bueno creo que yo creo que todo el mundo que toca le apetece tocar con más gente más que nada porque es todo mucho más divertido y poco a poco pues bueno pues fuimos quedando un día quedamos otro día y esto habló ya del año 2003 2004 hace ya bastantes años cierto que pues a lo largo de los años la formación ha ido cambiando un poco aunque pues los cuatro que estamos ahora mismo pues tres llevamos desde el principio y el cuarto Calajan por decirlo así de alguna manera que salva nuestra batería lleva también cierto que casi todo el tiempo con nosotros como decía al principio lo importante es juntarse para pasarlo bien un montón de gamba pero bueno un segundito Luis a ver si se te ve un poquito a los Robocop a ver oh 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 que tal se oye yo creo que ahora va mejor ahora va mejor pues nada como comentaba pues en principio una reunión de amigos de juntarnos a tocar nuestros temas favoritos y luego a lo largo de los primeros ensayos pues vimos sacar algún tema nuestro al principio no nos gustaba ninguno luego vas cambiándolos luego te van gustando vas tocando un poquito un poquito más te vas juntando con más tropa más gente más ganas opciones de grabar tocar en una sala y bueno pues todo esto va siendo va siendo un poco una montaña cada vez hay más opciones y lo importante es mantener pues la ilusión del primer día pasándolo bien tocar para nuestros amigos gente que no son nuestros amigos pero bueno insisto que seguimos aquí pues porque somos un grupo de amigos y lo hacemos por pasándolo bien muy bien y quiénes sois cuéntanos los miembros de la banda mira somos somos un cuarteto somos cantante que es Dani Susana toca el bajo Álvaro la batería y yo soy Luis que toco la guitarra o sea una formación clásica para rock and roll de agroestia ¿no? sí sí lo justo más en multitud y en cuanto a vuestras influencias de la banda ¿sois todos de un mismo estilo? o habéis hecho ahí un poco de todo la verdad es que el nexo general común es el rock luego cada uno tiene sus bandas que por una cosa o por una por una razón o por otra pues te han llamado más te han llamado más y bueno sí que es cierto que por ejemplo Álvaro es un poco más heavy yo soy un poco más ecléctico aunque está bien me gusta bastante el heavy Dani es más rockero Susana también es más rockera pero bueno entre todo yo creo que pues lo echamos todo en un vaso batimos y nos sale pues nuestras canciones que es un poco una mezcla de todo lo que nos ha gustado a todos Muy bien y con todo eso junto ¿cómo te venderías? ¿cómo os venderíais a la banda para que esos que nos conocen digan esta tarde pues me voy al spotty y voy a pincharme a los parajantes? Pues mira yo toco en principio por mí es decir si yo me lo paso bien creo que puedo convencer a otros y hacérselo pasar bien evidentemente con los años vas aprendiendo y vas aprendiendo a cometer errores y a disfrutar de esos errores el rock and roll es actitud es pasárselo bien es estar con los colegas es divertirte pues es un poco lo que vendemos nosotros que nosotros nos lo pasamos bien y por suerte pues tenemos bastantes amigos conocidos que también se lo hacemos pasar bien pero vamos es pues poner un poco una banda sonora a nuestros días a nuestras noches pasándolo bien es decir el rock el rock es una actitud una manera de vida y no hay edad ahí está y te han dicho que eres un guitarrista ¿verdad? sí ¿y cómo cómo va eso de las guitarras? me imagino que tendrás una colección de estas de escándalo bueno pues hace lo que se puede demasiadas guitarras para el poco tiempo que hay para tocar y demasiadas pocas para las que te hacía seguramente ¿no? eso pero si tuvieras un incendio se te quema la casa y tienes que salir solo con una guitarra en tus manos ¿con cuánto te quedaría? pues ahora en estos momentos yo creo que me iba sin guitarras porque estoy de estar en casa ya bastante saturado pero en el hipotético caso de que no estuviésemos en confinamiento y tuviese que ir a una guitarra pues yo creo que elegiría una una Gibson Les Paul que tengo que es una rendición del año 57 que es una Goldtop que es una con la tapa dorada y que bueno no es la que más tiempo lleva conmigo pero sí es la que más tiempo he tocado y aunque muchas veces le pongo los cuernos con otra cuando tengo que hacer algo en serio es la que cojo o sea y no lo dudo cierto que es una guitarra bastante cara pero bueno merece la pena bueno entonces mejor que salves esa sí vale y con respecto a la banda habéis hecho de todo porque habéis grabado discos habéis grabado vídeo musical lleváis unos cuantos años y si tuvieras que elegir con qué es con lo que más disfruto con la banda con los bolos con los ensayos componiendo pues hombre la banda tiene sus partes buenas y sus partes menos buenas buenas pues yo creo que del 0 al 10 siempre de 5 en adelante a mí lo que más me gusta es tocar tocar ya no solamente ensayar ensayar pues también está bastante bien pero me gusta mucho más lo que es tocar en directo pues en salas en bares en algún festival aunque sea abriendo a cualquier banda porque es lo que más te emociona a mí lo que más me emociona tienes ese punto de nervios esas 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 cosas que te hace ya no tomarte en serio sino disfrutar de momento es cierto que muchas veces estás tocando y y no lo disfrutas hasta que terminas el concierto y haces un poco una vista atrás de lo que has hecho y y lo lo apacivas un poco los nervios y lo disfrutas de otra manera en definitiva componer me gusta grabar pues es una experiencia lo único que grabar pues aunque es bastante más barato que hace muchos años siempre implica un gasto un gasto a veces un poco pues considerable pero lo más importante lo que más me gusta y más disfruto yo en mi caso particular es tocar tocar y tocar no me aburro de tocar es más a lo mejor hagamos un concierto de una hora y media y me gustaría y me gustaría hacer hora y media más pero claro muchas veces también las fuerzas hay que aguantarlas un poquito no nos dejan no nos dejan no nos dejan en las salas ni los vecinos claro bueno y está claro que estamos ahora en tiempos muy raros con todo esto del coronavirus y tal que teníais entre manos justo hace que nos guardáramos todos en nuestras habitaciones pues mira estábamos preparando un concierto para el viernes 3 de abril que al final evidentemente no se pudo llevar a cabo y estábamos pues como te decía al principio que lo que más nos gusta es tocar y nos gusta todo tipo de rock estábamos preparando un repertorio nuevo de todo versiones todo versiones en este caso de grupos extranjeros y la verdad que pues lo estábamos tomando como un nuevo reto y nos lo estábamos pasando muy muy bien lástima luego el parón repentino de esta de esta historia de esta pesadilla pero bueno que esto se extrapolará más adelante dentro de unos meses cuando nos dejan es decir nos vamos a seguir al pie del cañón paciencia que cuando salgamos seguiréis con con la historia pero aparte eso si eso te iba a decir aparte de seguir con lo que estuvierais haciendo tenéis ya en mente una celebración a lo grande o alguna historia que queráis hacer que que hayan nacido directamente de pues eso de lo que está pasando ahora mismo pues así algo en particular nada en concreto sí que es cierto que en estos momentos pero bueno pues todos yo creo que nos ponemos objetivos a medio corto plazo con esta historia y yo uno de ellos era el sacar algún tema preparar alguna canción nueva de Callahan sí que es cierto que bueno de todo lo que hemos ido grabando casi un poco de todo hay temas por decirlo así más oscuros algunos temas un poco más más positivos más alegres y bueno sí que es cierto que estaba planteando con Dani porque nos juntamos más entre los dos aunque los otros dos miembros de la banda Susana y Álvaro también aportan su granito que luego es un granazo evidentemente pues hacer temas un poquito más no comerciales sino positivos tener un poco ese rollo de canción un poco más divertida a lo mejor darle un punto más canalla pero bueno más de bar y de bailar y pasándolo bien ya habrá tiempo de hacer canciones oscuras Muy bien pues si quieres ahora aprovecha el momento vende la moto y si quieres decir vuestra Facebook página web lo que sea la gente tranquila que no se vaya corriendo a coger el boni que ya nos encargaremos de colgar toda la información junto con el vídeo Vale pues bueno algo sencillo es decir si te gusta el rock te gustan los conciertos te gusta pasártelo bien te gustan los grupos clásicos tanto españoles como extranjeros que hagan rock con pues con ganas con energía y con un poco de personalidad os invito a que vengáis a vernos a cualquier concierto incluso a que participéis en nuestras redes sociales tenemos Instagram tenemos Facebook estamos tenemos todo Live y luego tenemos otra opción que es el Bandcamp de la banda en el que podéis ver todas las fotos de cada una de las grabaciones con sus autorías con sus letras y bueno pues un poquito con todas las cosas que es calajan.bancam.com con lo que os invito a 36 un ratillo pondremos toda la información de todas maneras en la web para que la gente pueda localizarlo fácil y nada la verdad es un auténtico placer charlar contigo pero tenemos que ir apurando el tiempo y lo que sí me gustaría es que nos recomendaras un tema de vuestra de vuestra discografía para que lo pongamos ahora mientras cerramos la entrevista y la gente lo pueda escuchar pues mira aunque no es lo último que hemos grabado sí que es de un LP que estamos bastante bueno realmente no es un LP es un EP de cinco canciones que ahora tan de moda está un tema que se llama Desde Arriba que está en el EP de carne y hueso y yo creo que es un tema muy roquerito muy alegre y lo más importante en estos momentos con una letra bastante bastante optimista de mirar las cosas desde tu punto de vista y ser positivo vamos a ello la ponemos no sé si se oye exacto correcto pues nada pues aprovechando que tenemos esta música de fondo lo que sí te pediría es que mandes un saludo a todos nuestros oyentes lectores y a vuestros seguidores y así cuando vayáis de cabeza de cartera al Waken podemos sacarle ahí una pasta ¿vale? muy bien perfecto pues muchas gracias Rock and Block por invitarnos a participar en esta entrevista en esta primera de muchas entrevistas gracias a todos los oyentes a los videntes televidentes simpatizantes del rock por gastar un ratito de vuestro tiempo en esta entrevista nada más que un beso y un gran abrazo a todos rock and rock muchísimas gracias Luis muchísimas gracias a Calazán y nada amigos para todos los demás esperamos seguir viéndoos en estas emisiones como os contaba antes se producirán martes jueves y sábado de momento la idea cada día será hablar con una de estas bandas que están ahí parliéndose el pecho para hacerse un hueco en la escena musical y nada a las siete y media os esperamos lo haremos siempre así breve algo rápido para que nos dé tiempo corriendo a todos a todos a salir a aplaudir a los entrenadores pues nada muchas gracias a todos por estar ahí al final mira hemos sido unos cuantos y tan contentos pero vamos en rock and block somos rock